Auviblio presenta Moldea tu carácter Escrito por Ralph Waldo Emerson Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Confianza en uno mismo. Si te lo perdiste, suscríbete y activa las notificaciones para que no te vuelva a pasar. Moldea tu carácter El sol se puso, pero no se puso su esperanza. Las estrellas se elevaron. Su fe se elevó antes. Fijado en la enorme galaxia, más profundo y más viejo parecía su ojo. Y emparejar su sufrimiento sublime, la taciturnidad del tiempo. Habló, y las palabras más suaves que la lluvia trajo le da de oro de nuevo. Su acción se ganó una reverencia tan dulce, como ocultó toda medida de la hazaña. Obra de su mano. Ni se encomienda ni se aflige. Se declara por sí mismo el hecho. Como la naturaleza impenitente deja cada uno de sus actos. He leído que los que escucharon Lord Chatman sintieron que había algo más fino en el hombre que cualquier cosa que dijera. Se ha quejado nuestro brillante historiador inglés de la Revolución Francesa de que cuando ha contado todos sus hechos sobre Mirabeu, estos no justifican la estimación de su genio. Los gracos, Agis, Cleomenes y otros héroes de Plutarco no se equiparan en el registro de los hechos a su propia fama. Sir Philip Sidney, el conde de Essex, Sir Walter Raleigh, son hombres de gran figura y de pocos hechos. No podemos encontrar la más mínima parte de peso personal de Washington en la narración de sus hazañas. La autoridad del hombre de Schiller es demasiado grande para sus libros. Esta desigualdad de la reputación con respecto a las obras o a las anécdotas no se explica diciendo que la reverberación es más larga que el trueno, sino que algo residía en estos hombres que engendraba una expectativa que superaba toda su actuación. La mayor parte de su poder estaba latente. Esto es lo que llamamos carácter. Una fuerza reservada que actúa directamente por la presencia y sin medios. Se concibe como una cierta fuerza indemostrable, un familiar o genio, por cuyos impulsos se guía el hombre, pero cuyos consejos no puede impartir. Que le hace compañía, de modo que tales hombres son a menudo solitarios. O si tienen la suerte de ser sociales, no necesitan la sociedad, sino que pueden entretenerse solos. El talento literario más puro parece en un momento grande, en otro pequeño, pero el carácter es de una naturaleza estelar e imperecedera. Lo que otros logran por talento o elocuencia, este hombre lo logra por algún magnetismo. La mitad de su fuerza no la pone. Sus victorias son por demostración de superioridad y no por cruce de bayonetas. Conquista porque su llegada altera el aspecto de los asuntos. Oh, Iole, ¿cómo sabías que Hércules era un dios? ¿Por qué? Respondió Iole. Me sentí satisfecha en el momento en que mis ojos se posaron en él. Cuando contemplé a Teseo, desee verle ofrecer batalla. Al menos guiar a sus caballos en la carrera de carros. Pero Hércules no esperó a una contienda. Venció tanto si estaba de pie, como si caminaba o sentaba, o cualquier cosa que hiciera. El hombre común se encuentra torpemente medio unido al mundo en que vive. En estos ejemplos parece compartir la vida de las cosas y ser una expresión de las mismas leyes que controlan las mareas y el sol, los números y las cantidades. Pero para utilizar una ilustración más modesta y cercana, observo que en nuestras elecciones políticas, donde este elemento, si aparece, solo puede darse en su forma más grosera, comprendemos suficientemente su incomparable índice. El pueblo sabe que necesita en su representante mucho más que talento. Es decir, el poder de hacer confiar en su talento. No pueden llegar a sus fines enviando al Congreso un orador erudito, agudo y fluido, si no es uno que, antes de ser designado por el pueblo para representarlo, fue designado por Dios Todopoderoso para defender un hecho del que está invenciblemente persuadido. De modo que las personas más confiadas y las más violentas aprenden que aquí hay una resistencia en la que se gastan tanto a la insolencia como el terror. A saber, la fe es un hecho. Los hombres que llevan sus puntos no necesitan preguntar a sus constituyentes lo que deben decir, sino que son ellos mismos el país que representan. En ningún lugar sus emociones u opiniones son tan instantáneas y verdaderas como en ellos. El electorado en casa escucha sus palabras, observa el color de su mejilla, y en ella, como en un cristal, viste la suya. Nuestras asambleas públicas son una buena prueba de la fuerza de los hombres. Nuestros francos compatriotas del oeste o del sur tienen un gusto por el carácter, y les gusta saber si el de Nueva Inglaterra es un hombre sustancial o si la mano puede pasar a través de él. La misma fuerza motriz aparece en el comercio. Hay genios en el comercio, así como en la guerra, o en el estado, o en las letras. Y la razón por la que tal o cual hombre es afortunado no se puede decir. Está en el hombre. Eso es todo lo que se puede decir al respecto. Véanlo y sabrán tan fácilmente por qué tiene éxito, como, si ven a Napoleón, comprenderán su fortuna. En los nuevos objetos, reconocemos el viejo juego, el hábito de afrontar el hecho, y no tratarlo de segunda mano, a través de las percepciones de otra persona. La naturaleza parece autorizar el comercio. En cuanto se ve al comerciante natural, que no parece tanto un agente privado como un factor y ministro de comercio, Su probidad natural se combina con su perspicacia en el tejido de la sociedad para ponerlo por encima de los trucos, y comunica a todos su propia fe de que los contratos no son de interpretación privada. El hábito de su mente es una referencia a las normas de la equidad natural y la ventaja pública, e inspira respeto y el deseo de tratar con él, tanto por el tranquilo espíritu de honor que le acompaña, como por el pasatiempo intelectual que proporciona el espectáculo de tanta habilidad. Este comercio inmensamente extendido, que hace de los cabos del océano austral sus muelles, y del mar atlántico su puerto familiar, se centra solo en su cerebro, y nadie en el universo puede hacer bueno su lugar. En su salón veo muy bien que ha estado trabajando duro esta mañana, con ese seño fruncido y ese humor asentado, que todo su deseo de ser cortés no puede sacudir. Veo claramente cuántos actos firmes se han hecho, cuántos valientes no se han dicho hoy, cuándo otros habrían pronunciado ruinosos sí. Veo, con el orgullo del arte y la habilidad de la aritmética magistral, y el poder de la combinación remota, la conciencia de ser agente y compañero de juego de las leyes originales del mundo. Él también cree que nadie puede suplirlo, y que un hombre debe nacer para el comercio o no puede aprenderlo. Esa virtud atrae más a la mente cuando aparece en acción a fines no tan mezclados. Actúa con mayor energía en las empresas más pequeñas y en las relaciones privadas. En todos los casos es un agente extraordinario e incomparable. El exceso de fuerza física es paralizado por ella. Las naturalezas superiores dominan a las inferiores afectándolas con un cierto sueño. Las facultades se encierran y no ofrecen resistencia. Tal vez esa sea la ley universal. Cuando lo alto no puede elevar a lo bajo hacia lo mismo, lo entorpece. Como el hombre que encanta la resistencia de los animales inferiores. Los hombres ejercen entre sí un poder oculto similar. ¿Cuántas veces la influencia de un verdadero maestro ha realizado todos los cuentos de magia? Un río de mando parecía descender de sus ojos hacia todos los que le contemplaban. Un torrente de fuerte y triste luz, como un Ohio o un Danubio, que los impregnaba con sus pensamientos y coloreaba todos los acontecimientos con el matiz de su mente. Fue la pregunta que se le hizo a la esposa de Concini, en relación con su trato con María de Medicis. Y la respuesta fue, solo esa influencia que toda mente fuerte tiene sobre una débil. ¿No puede el César, encadenado, quitarse los grilletes y transferírselos a la persona de hipona o de trazo, el tornero? ¿Son unas esposas de hierro un vínculo tan inmutable? Supongamos que un traficante de esclavos en la costa de Guinea lleva a bordo una cuadrilla de negros que contiene personas de talla de Tonsaint L'Overture. O imaginemos que bajo esas máscaras morenas tiene una cuadrilla de Washingtons encadenados. Cuando lleguen a Cuba, ¿el orden relativo de la compañía del barco será lo mismo? ¿No hay más que cuerda y hierro? ¿No hay amor? ¿No hay reverencia? ¿No hay nunca un atisbo de derecho en la mente de un pobre capitán de esclavos? ¿Y no puede suponer que estos estén disponibles para romper o eludir o superar de alguna manera la tensión de una o dos pulgadas de anillo de hierro? Es un poder natural, como la luz y el calor, y toda la naturaleza coopera con él. La razón por la que sentimos la presencia de un hombre y no sentimos la de otro es tan simple como la gravedad. La verdad es la cumbre del ser. La justicia es su aplicación a los asuntos. Todas las naturalezas individuales se sitúan en una escala, según la pureza de este elemento en ellas. La voluntad de los puros desciende de ellos a otras naturalezas, como el agua desciende de un recipiente superior a uno inferior. Esta fuerza natural no es más resistente que cualquier otra fuerza natural. Podemos lanzar una piedra hacia arriba por un momento en el aire, pero todavía es cierto que todas las piedras caerán para siempre. Y cualesquiera que sean los casos que se puedan citar de robo impune o de una mentira que alguien acreditó, La justicia debe prevalecer, y es el privilegio de la verdad hacerse creer. El carácter es este orden moral visto a través de la naturaleza individual. Un ser es un recinto. El tiempo y el espacio, la libertad y la necesidad, la verdad y el pensamiento, ya no quedan en libertad. Ahora, el universo es un cierre o libra. Todas las cosas existen en el hombre teñidas con las maneras de su alma. Con la actualidad que hay en él, infunde toda la naturaleza que se puede alcanzar. Ni tiende a perderse en la inmensidad, sino que, a la larga curva que sea, todas sus intenciones vuelven al fin a su propio bien. Anima todo lo que puede, solo ve lo que anima. Encierra el mundo, como el patriota hace con su país. Como una base material para su carácter, y un teatro para la acción. Una almazana está unida a lo justo y a lo verdadero. Como el imán se arregla con el polo. De modo que está para todos los espectadores como un objeto transparente entre ellos y el sol. Y quien viaja hacia el sol, viaja hacia esa persona. Así, es el medio de la más alta influencia para todos los que están en el mismo nivel. Así, los hombres de carácter son la conciencia de la sociedad a la que pertenecen. La medida natural de este poder es la resistencia de las circunstancias. Los hombres impuros consideran la vida tal como se reflejan las opiniones, los acontecimientos y las personas. No pueden ver la acción hasta que se realiza. Sin embargo, su elemento moral preexistía en el actor, y su calidad de correcto o incorrecto era fácil de predecir. Todo en la naturaleza es bipolar, o tiene un polo positivo y otro negativo. Hay un macho y una hembra, un espíritu y un hecho, un norte y un sur. El espíritu es lo positivo, el hecho es lo negativo. La voluntad es el norte, la acción el polo sur. El carácter puede ser clasificado como teniendo su lugar natural en el norte. Comparte las corrientes magnéticas del sistema. Las almas débiles son atraídas por el polo suro negativo. Miren el beneficio o el perjuicio de la acción. Nunca contemplan un principio hasta que se aloja en una persona. No desean ser encantadores, sino ser amados. A los hombres de carácter les gusta oír hablar de sus faltas. A la otra clase no les gusta. Adoran los acontecimientos. Asegúrenles un hecho, una conexión, una determinada cadena de circunstancias, y no pedirán más. El héroe ve que el acontecimiento es accesorio. Debe seguirlo. Un determinado orden de acontecimientos no tiene poder para asegurarle la satisfacción que la imaginación le otorga. El alma de la bondad escapa de cualquier conjunto de circunstancias, mientras que la prosperidad pertenece a una determinada mente, e introducirá ese poder y victoria que es su fruto natural, en cualquier orden de acontecimientos. Ningún cambio de circunstancias puede reparar un defecto de carácter. Nos jactamos de habernos emancipado de muchas supersticiones. Pero si hemos roto algún ídolo, es por una transferencia de la idolatría. ¿Qué he ganado, si ya no inmolo un toro a Júpiter, o a Neptuno, o a un ratón Hécate, si no tiemblo ante las euménides, o el purgatorio católico, o el juicio final calvinista, si tiemblo ante la opinión, la opinión pública, como la llamamos, o ante la amenaza de asalto, el desprecio, los malos vecinos, la pobreza, la mutilación, o ante el rumor de revolución, o de asesinato, si tiemblo, ¿qué importa por qué tiemblo? Nuestro propio vicio toma una y otra forma. Según sea el sexo, la edad, o el temperamento de la persona, si somos capaces de temer, encontraremos fácilmente los terrores. La codicia o la malignidad que me entristece cuando la atribuyo a la sociedad, es la mía propia. Siempre estoy rodeado de mí mismo. Por otra parte, la rectitud es una victoria perpetua, que se celebra no con gritos de alegría, sino con la serenidad, que es la alegría fija o habitual. Es vergonzoso volar a los acontecimientos para que nos confirmen nuestra verdad y nuestro valor. El capitalista no corre cada hora al corredor para acuñar sus ventajas de dinero corriente del reino. Se contenta con leer en las cotizaciones del mercado que sus acciones han subido, el mismo transporte que me ocasionaría la ocurrencia de los mejores acontecimientos en el mejor orden. Debo aprender a saborearlo más puramente, en la percepción de que mi posición es cada hora mejorada, y ya ordena aquellos acontecimientos que deseo. Esa exultación solo debe ser frenada por la previsión de un orden de cosas tan excelente que arroje todas nuestras prosperidades a la más profunda sombra. El rostro que el carácter lleva para mí es la autosuficiencia. Reverencio a la persona que es riqueza, de modo que no puedo pensar en ella como sola, o pobre, o exiliada, o infeliz, o cliente, sino como perpetuo patrón, benefactor y hombre beatificado. El carácter es la centralidad, la imposibilidad de ser desplazado o sobrepasado. Un hombre debe darnos un sentido de masa. La sociedad es frívola, y desmenuza su día en retazos, su conversación en ceremonias y escapadas. Pero si voy a ver un hombre ingenioso, me creeré mal entretenido si me das ágiles piezas de benevolencia y etiqueta. Más bien, se mantendrá firme en su sitio y me dejará aprender si solo es su resistencia. Saber que he encontrado una cualidad nueva y positiva. Un gran refresco para ambos. Es mucho que no acepte las opiniones y prácticas convencionales. Es inconformismo seguir haciendo un aguijón y un recordatorio. Y todo indagador tendrá que disponer de él en primer lugar. No hay nada real o útil que no sea un asiento de guerra. Nuestras casas suenan como risas y chismes personales y críticos. Pero ayudan poco. Pero el hombre cívico e inasequible, que es un problema y una amenaza para la sociedad, al que ésta no puede dejar pasar en silencio, sino que debe adorar u odiar, con el que todas las partes se sienten relacionadas, tanto líderes de opinión como los oscuros y excéntricos. Ayuda. Pone a América y a Europa en el error y destruye el escepticismo que dice. El hombre es un muñeco. Comamos y bebamos. Es lo mejor que podemos hacer. Al iluminar lo no probado y lo desconocido. La aquiescencia en el establecimiento y la apelación al público indican una fe enfermiza, cabezas que no están claras, y que deben ver una casa construida antes de poder comprender el plano de la misma. El hombre sabio no sólo deja fuera de su pensamiento a los muchos, sino que deja fuera a los pocos. Las fuentes, el que se mueve por sí mismo, el que está absorto, el que manda porque se le manda, el que está seguro, el que es primario, son buenos, porque éstos anuncian la presencia instantánea del poder supremo. Nuestra acción debe descansar matemáticamente en nuestra sustancia. En la naturaleza no hay valoraciones falsas. Una libra de agua en el océano templado no tiene más gravedad que un estanque en pleno verano. Todas las cosas funcionan exactamente según su calidad y según su cantidad. No intentan nada que no puedan hacer, excepto el hombre solamente. Éste tiene pretensiones. Además, desea e intenta cosas más allá de su fuerza. Leí un libro de memorias inglesas. Mr. Fox, después del Lord Holland, dijo que debía tener el tesoro. Había servido hasta él y lo tendría. Genofonte y sus diez miles estuvieron a la altura de lo que intentaron y lo hicieron. Tan a la altura que no se sospechó que fuera una hazaña grandiosa e inimitable. Sin embargo, este hecho no se ha repetido. Una marca de agua en la historia militar. Muchos lo han intentado desde entonces y no han estado a la altura. Solo se puede basar cualquier poder de acción en la realidad. Ninguna institución será mejor que el instituyente. Conocí a una persona amable y consumada que emprendió una reforma práctica. Pero nunca pude encontrar en él la empresa de amor que tomó en sus manos. La adoptó de oído y por el entendimiento de los libros que había estado leyendo. Toda su acción era tentativa, un pedazo de ciudad llevado al campo. Y era la ciudad todavía, y ningún hecho nuevo, y no podía inspirar entusiasmo. Si hubiera habido algo latente en el hombre, un terrible genio no demostrado que agitara y avergonzara su comportamiento, habríamos esperado su llegada. No basta que el intelecto vea los males y su remedio. Seguiremos aplazando nuestra existencia. Ni tomaremos el terreno que nos corresponde. Mientras sea solo un pensamiento y no un espíritu el que nos incite. Todavía no hemos servido a la altura. Estas son propiedades de la vida. Y otro rasgo es el aviso de crecimiento incesante. Los hombres deben ser inteligentes y serios. Deben también hacernos sentir que tienen ante sí un futuro feliz y controlado, cuyos primeros crepúsculos se encienden ya en la hora que pasa. El héroe está mal concebido y mal informado. No puede esperar a desentrañar los desatinos de ningún hombre. Está de nuevo en su camino, añadiendo nuevos poderes y honores a su dominio y nuevas reclamaciones a tu corazón, que te llevarán a la bancarrota si has holgazaneado con las cosas viejas y no has mantenido tu relación con él, añadiendo a tu riqueza. Las nuevas acciones son las únicas disculpas y explicaciones de las antiguas que el noble puede soportar ofrecer o recibir. Si tu amigo te ha disgustado, no te sentarás a considerarlo, pues ya ha perdido todo recuerdo del paso y ha duplicado su poder para servirte, y antes de que puedas levantarte de nuevo, te cargará de bendiciones. No nos complace pensar en una benevolencia que sólo se mide por sus obras. El amor es inagotable, y si su hacienda se desperdicia, su género se vacía. Todavía alegra y enriquece, y el hombre, aunque duerma, parece purificar el aire y su casa adornar el paisaje y fortalecer sus leyes. La gente siempre reconoce esta diferencia. Sabemos quién es benévolo, por otros medios que la cantidad de suscripciones a las sociedades de sopa. Sólo se pueden enumerar los bajos méritos. Teman cuando sus amigos les digan lo que han hecho bien, y lo digan de corrido, pero cuando se queden con tímidas e inciertas miradas de respeto y medio desprecio, y deban suspender su juicio durante los años venideros, podrán empezar a tener esperanza. Los que viven para el futuro deben parecer siempre egoístas a los que viven para el presente. Por eso, el buen Riemer, que ha escrito las memorias de Goethe, ha hecho una lista de sus donaciones y buenas acciones. Por ejemplo, tantos cientos de taleros dados a Stirling, a Hegel y a Teschbin, una plaza lucrativa encontrada para el profesor Bosch, un puesto bajo el gran duque para Herder, una pensión para Meyer, dos profesores recomendados en universidades extranjeras. Una lista más larga de especificaciones de beneficios parecería muy corta. Un hombre es una pobre criatura si debe ser medido así. Porque todo esto son excepciones, y la regla y la vida actual de un hombre bueno es la beneficencia. La verdadera caridad de Goethe se deduce del relato que hizo el Dr. Eckerman sobre la forma en que había gastado su fortuna. Cada ocurrencia mía ha costado una bolsa de oro, medio millón de mi propio dinero, la fortuna que heredé, mi salario y los grandes ingresos derivados de mis escritos desde hace cincuenta años, han sido gastados para instruirme en lo que ahora sé. Además, he visto. Reconozco que no es más que una pobre charla y un chisme para enumerar rasgos de este poder simple y rápido, y estamos pintando el rayo con carbón. Pero estas largas noches y vacaciones me gusta consolarme así. Nada más que ella misma puede copiarla. Una palabra cálida del corazón me enriquece. Me rindo a la discreción. ¡Qué frío es el genio literario ante este fuego de la vida! Estos son los toques que reaniman mi alma pesada y le dan ojos para atravesar la oscuridad de la naturaleza. Descubro que donde me creía pobre, allí era más rico. De ahí viene una nueva exaltación intelectual para ser nuevamente reprendida por alguna nueva exhibición de carácter. Extraña alternancia de atracción y repulsión. El carácter repudia al intelecto, pero lo excita. Y el carácter pasa al pensamiento. Se publica así, y luego se avergüenza ante nuevos destellos de valor moral. El carácter es la naturaleza en su forma más elevada. No sirve de nada imitarlo o luchar contra él. Es posible resistir, persistir y crear este poder que frustrará toda imitación. Esta obra maestra es mejor donde no se han puesto manos más que las de la naturaleza. Se tiene cuidado de que el gran destinatario se deslice hacia la vida en la sombra, sin que ninguna Atenas de mil ojos vigile y escude cada nuevo pensamiento, cada emoción sonrojada del joven genio. Últimamente, dos personas, hijos muy jóvenes del Dios Altísimo, me han dado ocasión de pensar. Cuando exploré la fuente de su santidad y de su encanto para la imaginación, me pareció que cada uno respondía. De mi inconformismo, nunca escuché la ley de tu pueblo, ni lo que ellos llaman su evangelio, y perdí mi tiempo. Me contenté con la sencilla pobreza rural de los míos, de ahí esta dulzura. Mi obra nunca te recuerda a eso, es pura. Y la naturaleza me anuncia en tales personas, que en la América Democrática no se democratiza, que enclaustrada y constitucionalmente secuestrada del mercado y del escándalo. Esta misma mañana he enviado algunas flores silvestres de estos dioses del bosque. Son un alivio de la literatura, estos frescos borradores de las fuentes del pensamiento y del sentimiento, como leemos, en una época de revisión y crítica, las primeras líneas de prosa y verso escritas de una nación. Cuán cautivante es su devoción por sus libros favoritos, ya sea Esquilo, Dante, Shakespeare o Scott, como si sintieran que tienen una nueva participación en ese libro. Quien lo toca, los toca a ellos, y especialmente la soledad total del crítico. El Padmos del pensamiento desde el cual escribe, en la inconsistencia de cualquier ojo que alguna vez lea este escrito. Podrían seguir soñando como ángeles, y no despertar a las comparaciones y ser halagados. Sin embargo, algunas naturalezas son demasiado buenas para ser estropeadas por los elogios. Y allí donde la vena del pensamiento desciende a lo profundo, no hay peligro de vanidad. Los amigos solemnes les advertirán del peligro de que la cabeza se revuelva por la floritura de las trompetas, pero pueden permitirse sonreír. Recuerdo la indignación de un elocuente metodista ante las amables advertencias de un doctor en divinidad. Amigo mío, un hombre no puede ser alabado ni insultado. Pero perdonen los consejos, son muy naturales. Recuerdo que el pensamiento que se me ocurría cuando algunos extranjeros ingeniosos y espirituales llegaban a América, era, ¿han sido víctimas al ser traídos aquí? O antes de eso, respóndanme, ¿son víctimas? Como he dicho, la naturaleza mantiene estas soberanías en sus propias manos, y por más que nuestros sermones y disciplinas quieran dividir alguna parte del crédito y enseñar que las leyes forman al ciudadano, ella sigue su propio camino y pone al más sabio en el error. Ella hace muy livianos los evangelios y los profetas, como quien tiene muchos más que producir y no tiene exceso de tiempo para dedicarle a ninguno. Hay una clase de hombres cuyos individuos aparecen a los largos intervalos, tan eminentemente dotados de perspicacia y virtud, que han sido únicamente saludados como divinos, y que parecen ser una acumulación de ese poder que consideramos. Las personas divinas nacen con carácter, o tomando prestada una frase de Napoleón, son victoria organizada. Suelen ser recibidas con mala voluntad, porque son nuevas y porque ponen un límite a la exageración que se ha hecho de la personalidad de la última persona divina. La naturaleza nunca rima a sus hijos, ni hace dos hombres iguales. Cuando vemos a un gran hombre, nos imaginamos un parecido con algún personaje histórico, y predecimos la secuela de su carácter y de su fortuna. Un resultado que seguramente defraudará. Nadie resolverá nunca el problema de su carácter según nuestros prejuicios, sino a su manera, sin precedentes. El carácter necesita espacio. No debe ser arrebatado por las personas, ni juzgado a partir de destellos obtenidos en la prensa de los asuntos, o en pocas ocasiones. Necesita perspectiva como un gran edificio. No puede formar relaciones rápidamente, y no debemos exigir una explicación precipitada, ni en la ética popular, ni en la nuestra, de su acción. Veo la escultura como historia. No creo que el Apolo y el Jobe sean imposibles en carne y hueso. Cada rasgo que el artista graba en la piedra lo había visto en la vida, y mejor que su copia. Hemos visto muchas falsificaciones, pero somos creyentes natos de los grandes hombres. Con qué facilidad leemos en los libros antiguos, cuando los hombres eran pocos, la más pequeña acción de los patriarcas. Exigimos que un hombre sea tan grande y encumbrado en el país, que merezca que se registre que se levantó, se ciñó los lomos, y partió hacia tal lugar. Las imágenes más increíbles son las de hombres majestuosos que se impusieron a su entrada y convencieron a los sentidos, como le ocurrió al mago oriental que fue enviado a probar los méritos de Certus, o Zoroastro. Cuando el sabio Yunani llegó a Valk, cuentan los persas, Gustavs designó un día en el que los Moveds de cada país debían reunirse, y colocó una silla de oro para el sabio Yunani. Entonces el amado Yesdam, el profeta Certus, avanzó en medio de la asamblea. El sabio Yunani, al ver que el jefe dijo, esta forma y este andar no pueden mentir, y nada más que la verdad puede proceder de ellos. Platón dijo que era imposible no creer en los dioses, aunque hablaran sin argumentos probables o necesarios. Me consideraría muy infeliz en mis asociados si no pudiera dar crédito a las mejores cosas de la historia. John Bradshaw dice Milton, parece un cónsul que las fases no se apartan con el año, de modo que no solo en el tribunal, sino a lo largo de su vida, lo considerarías como si estuviera sentado para juzgar a los reyes. Me parece más increíble, por ser información anterior, que un solo hombre conozca el cielo, como dicen los chinos, que tantos hombres conozcan el mundo. El príncipe virtuoso se enfrenta a los dioses sin ningún recelo. Espera cien años hasta que llegue un sabio y no duda. El que se enfrenta a los dioses sin ningún recelo conoce el cielo. El que espera cien años hasta que llegue un sabio, sin dudar, conoce a los hombres. De aquí que el príncipe virtuoso se mueva, y durante siglos muestre al imperio el camino. Pero no es necesario buscar ejemplos remotos. Es un observador aburrido cuya experiencia no le ha enseñado la realidad y la fuerza de la magia, así como de la química. El más frío de los precisos no puede ir al extranjero sin encontrar influencias inexplicables. Un hombre le clava la mirada y las tumbas de la memoria le rinden sus muertos. Los secretos que le hacen desdichado, guardar o traicionar deben ser cedidos. Otro, y no puede hablar. Y los huesos de su cuerpo parecen perder sus cartílagos. La entrada de un amigo le añade gracia, audacia y elocuencia. Y hay personas que no puede elegir sino recordar que dieron una expansión trascendente a su pensamiento y encendieron otra vida en su seno. ¿Qué es tan excelente como las estrictas relaciones de amistad cuando brotan de esta profunda raíz? La respuesta suficiente al esceptismo que duda del poder y del mueble del hombre está en esa posibilidad de trato alegre con las personas que hace la fe y la práctica de todos los hombres razonables. No conozco nada que la vida pueda ofrecer tan satisfactorio como el profundo buen entendimiento que puede subsistir después de mucho intercambio de buenos oficios. Entre dos hombres virtuosos, cada uno de los cuales está seguro de sí mismo y seguro de su amigo. Es una felicidad que pospone todas las demás gratificaciones y abarata la política, el comercio y las iglesias. Porque cuando los hombres se reúnen como es debido, cada uno benefactor, lluvia de estrellas, revestido de pensamientos, de hechos, de realizaciones, debe ser la fiesta de la naturaleza que todas las cosas anuncian. De tal amistad, el amor en los sexos es el primer símbolo. Como todas las demás cosas son símbolos del amor. Esas relaciones con los mejores hombres que, en un tiempo, considerábamos los romances de la juventud, se convierten en el progreso del carácter y el disfrute más sólido. Si fuera posible vivir en relaciones justas con los hombres, si pudiéramos abstenernos de pedirles nada, de pedirles alabanzas, ayuda o piedad, y contentarnos con obligarles mediante la virtud de las leyes más antiguas, ¿no podríamos tratar con algunas personas, con una sola persona según los estatutos no escritos, y hacer un experimento de su eficacia? ¿no podríamos hacer a nuestro amigo el cumplido de la verdad, del silencio, de la tolerancia? ¿necesitamos buscarlo con tanto esfuerzo? Si somos parientes, nos encontraremos. Era una tradición del mundo antiguo que ninguna metamorfosis podía ocultar a un dios de un dios, y hay un verso griego que dice, los dioses no se desconocen entre sí. Los amigos también siguen las leyes de la necesidad divina, gravitan el uno hacia el otro, y no puede ser de otra manera. Cuando cada uno debe enviar al otro, que cada uno por cada uno sea lo más disfrutado. Su relación no está hecha, sino permitida. Los dioses deben sentarse sin senescal en nuestro Olimpo, y como pueden instalarse por antigüedad divina. La sociedad se echa a perder si se toman medidas, si los asociados son llevados a una milla para reunirse. Y si no es sociedad, es un jaleo pícaro, bajo y degradante, aunque esté formado por los mejores. Toda la grandeza de cada uno se mantiene atrás, y cada debilidad es actividad dolorosa. Como si los olímpicos se reunieran para intercambiar cajas de tabaco. La vida va de cabeza. Perseguimos algún plan de vuelo, o nos persigue algún miedo o mandato detrás de nosotros. Pero si de repente nos encontramos con un amigo, hacemos una pausa. Nuestro calor y prisa parecen bastante tontos. Ahora se requiere una pausa. Ahora la posesión y el poder de engrosar el momento de los recursos del corazón. El momento es todo, en todas las relaciones nobles. Una persona divina es la profecía de la mente. Un amigo es la esperanza del corazón. Nuestra beatitud espera el cumplimiento de estos dos en uno. Las edades abren esta fuerza moral. Toda fuerza es la sombra o el símbolo de eso. La poesía es alegre y fuerte en la medida que se inspira en ella. Los hombres escriben sus nombres en el mundo a medida que se llenan de esto. La historia ha sido mezquina. Nuestras naciones han sido turbas. Nunca hemos visto a un hombre. Esa forma divina no la conocemos todavía, sino sólo el sueño y la profecía de la misma. No conocemos los modales majestuosos que le pertenecen, que apaciguan y exaltan al espectador. Algún día veremos que lo más privado es la energía más pública, que la calidad expía la cantidad y la grandeza de carácter actúa en la oscuridad y socorre a los que nunca la vieron. Lo que la grandeza ha aparecido todavía son comienzos y estímulos para nosotros en esta dirección. La historia de esos dioses y santos que el mundo ha escrito y luego adorado son documentos de carácter. Las épocas han exultado en las maneras de un joven que no debía nada a la fortuna. Y fue ahorcado en el tiburn de su nación, quien, por la calidad pura de su naturaleza, derramó un esplendor épico alrededor de los hechos de su muerte que ha transfigurado cada particular en un símbolo universal para los ojos de la humanidad. Esta gran derrota es hasta ahora nuestro más alto hecho. Pero la mente requiere una victoria a los sentidos, una fuerza de carácter que convierta al juez, al jurado, al soldado y al rey, que gobierne las virtudes animales y minerales y se mezcle con los cursos de la savia, de los ríos, de los vientos, de las estrellas y de los agentes morales. Si no podemos llegar a estas grandezas, al menos rindamos homenaje a ellas. En la sociedad, las ventajas elevadas se presentan al poseedor como desventajas. Se requiere más cautela en nuestras estimaciones privadas. No perdono en mis amigos el no conocer un carácter fino y agasajarlo con una hospitalidad agradecida. Cuando por fin llega lo que siempre hemos anhelado y brilla sobre nosotros con alegres rayos desde esa lejana tierra celestial, entonces ser tosco y crítico y tratar a tal visitante con el parloteo y la sospecha de las calles, argumenta una vulgaridad que parece cerrar las puertas del cielo. Esta es la confusión, esta es la verdadera locura, cuando el alma ya no conoce lo suyo ni a donde debe su lealtad, su religión. ¿Existe otra religión que la de saber que allí, donde el ancho desierto del ser se ha abierto en flor, el santo sentimiento que abrigamos, florece para mí? Si nadie lo ve, yo lo veo, soy consciente, sí, sólo yo de la grandeza del hecho. Mientras florezca, guardaré el sábado o el tiempo sagrado y suspenderé mi melancolía, mis locuras y bromas. La naturaleza se complace con la presencia de este huésped. Hay muchos ojos que pueden detectar y honrar las virtudes prudentes y hogareñas. Hay muchos que pueden discernir a un genio en su huella estrellada, aunque el populacho es incapaz. Pero cuando ese amor que todo lo sufre, que todo lo absorbe, que todo lo aspira, que se ha jurado a sí mismo que será un miserable y también un tonto en este mundo, antes de ensuciar sus blancas manos con cualquier complacencia, viene a nuestras calles y casas. Sólo los puros y aspirantes pueden conocer su rostro y el único cumplido que pueden hacerle es poseerlo. La continuación a este audiolibro es El valor de la experiencia. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal a Ubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!